¿Qué tal queridos televidentes? Ah, qué historia está la que nos traen ahora aquí a la redacción del Sistema de Noticias de TV Guanajuato. Un caso terrible, miren, el nombre es muy común y le hicieron una homonimia que no solo es que les han desfalcado sus ahorros, ¿verdad? Este, imagínense su seguro social, su pensión, lo poco que más o menos ahorraba porque igual no es tanto, pero se los vaciaron. La cuestión es que esta persona que hizo la homonimia se murió y a partir de hace cuánto, me dice recientemente, unos meses que... Sí, en septiembre del 2023. Y digamos que eso les ha venido a detener todo trámite, sobre todo en beneficios... De la salud, de los... De seguridad. Sí, de todo. Sí, a ver, pero esto no empezó hoy, empezó no hace tres meses que se murió, sino ya llevan cuatro años. Tres años navegando con esto de que no, pues que nos traen para aquí, para allá y que ahora vete al Zangarro porque allá es donde estaba registrado. Tres años navegando con esto, entonces fuimos al Zangarro, corrigieron el acta, le quitaron porque era Jota Roberto y le quitaron la Jota y ya lo dejaron como Roberto. Entonces ya según ellos había salido la CUR bien, pero pues no, nunca estuvo bien porque nunca tuvo acceso a los beneficios que él podía tener. No tiene... No tiene tercera edad, no tiene nada, nada. Aquí lo tenemos y ya el sistema, entonces imagínense, lo dan por difunto, por helado. Pero terrible lo que pasa y lo peor, ni a quién acudir. Ni a quién acudir porque mire, yo voy a los registros civiles y les comento que pues me mandan, ¿verdad? Que me envían y que corrijan aquello, incluso en el centro allá de este, del registro civil de hierbabuena, dijeron que cuando me dieron la CUR esa, dijo aquí ya es todo. Dijo ya si Bienestar quiere arreglar, lo tiene que hacer él. Entonces pues Bienestar no ha podido meterlo para que le llegue su apoyo, porque no está bien la CUR. Entonces ya de ahí pues esta vez vamos y vamos y nos dicen, no, pues es que no ha procedido, no ha procedido. Entonces ya ahora en septiembre, en diciembre, vinimos a ver eso a las oficinas y me dijeron que digo que iban a hacer ellas para que él pronto entrara porque ya tiene setenta y un años. No tiene ninguna ayuda de nada. Entonces pues yo le comentaba a la muchacha y ella me dijo, yo la voy a ayudar. Y estábamos en la parada del camión cuando me habla, dice señora, dices que es la CUR. Dice ya hay el mal, dice es la CUR, dice está dada de baja por defunción. Vaya a un registro civil para que le aclaren. Y ya fui a otro, al de Santa Teresa. Y allí me dijo la licenciada que sí, que sí estaba dado de baja, que me presentara en la delegación que es la de hierbabuena. Y allí pues me dijo la señora que me atendió que pues ella no podía hacer nada, que si quería echarme una vuelta el siguiente martes. Entonces fui y ya después me dijo que ella iba a tratar de comunicarse allá hasta México, que siguiera yendo. Que el siguiente jueves, en la semana del doce de diciembre, en esa semana, el doce, el jueves me llamaba y nunca me llamó. Entonces yo me presenté ayer, otra vez ayer lunes, y me dijo que es que no les contestan y que no se puede porque el señor ya está muerto y que no se puede, que ella tiene que esperar mucho tiempo. Ahora pues aquí están las pruebas. Es lo que yo le digo, señor, mire, yo le digo, mire, es que mi esposo está enfermo, yo tengo que bajar unas cartas. Están grandes, no pueden andar dando tantas vueltas, no puede ser. Gastando lo que no tenemos, señor, voy a de ver cuánto hemos gastado. De aquí para allá y de acá para allá y... Muy bien, nos ve mucha gente. Yo iría igual que usted al registro civil. Obviamente todo se les complica también con el seguro social, con las medicinas que igual llegan a darles, y sobre todo el ayuda del bienestar. Son derechos. Sí. Que le están privando. Ah, pues ahí está. Yo creo que es la comisión de... Pues sí, pues yo le decía a la señora, recomiéndeme usted con una persona que... Tiene que acusarlos frente a la Procuraduría del Cromi de Guanajuato de los derechos humanos, porque son autoridades que están violentando sus derechos. No veo otra manera. Esta otra autoridad, ellos son los que deben atenderles. Además, con la tingencia, con lo que es una misión gubernamental no, eso se dedica. Terrible la situación, entonces esperemos. La gente igual nos está viendo. Pues nosotros como medio vamos a tratar de ver qué se puede hacer en estos casos, consultar gente, pero pues ojalá todo se remedie. ¿Su nombre es? El mío es Paulina Silva Aguilar. ¿Y el de mi esposo? Roberto Aguilar Díaz. Muy bien. ¿Y son del Zangarro? No, somos de Cañada de Bustos. Cañada de Bustos. Cañada de Bustos, municipio de aquí de Guanajuato. Sí. Sí, en aquel entonces era ya. Pero ya lo solucionaron, el problema es que lo den de alta. Que la CUR, que le den de alta a su CUR, oiga. Está fácil. Porque mire, está muerto. No, no pasa. Yo creo que esto se tiene que solucionar. La gente nos está viendo y ojalá alguien los apoye. En este caso, pues, yo les recomendaría ir a Derechos Humanos o levantar un actaín. Es por internet. Igual los apoyo ahorita. Bueno, pues vamos a ver de qué sirve. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informo, Gandhi y Vaca.